Jessica Guzmán, la joven de 26 años de edad que se encontraba desaparecida desde el pasado 21 de mayo, se encuentra en Bucaramanga. Así lo dieron a conocer sus familiares, quienes aseguran que la mujer se encuentra en perfectas condiciones. Según información dada a conocer, la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional logró identificarla en la capital del departamento, Sana y Salva, además de aportar material de video a la familia para corroborar la información. La familia La Mujer agradeció a quienes se solidarizaron en las diferentes plataformas para dar con el paradero de Jessica.